Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild O un nuevo vídeo de curiosidades y vamos a hablar de las canciones que aparecen en The Legend of Zelda Breath of the Wild Que casualmente aparecen en otros videojuegos de la saga The Legend of Zelda Si ya hace poco hice un vídeo comentando los guiños de este nuevo juego de la saga hacia los anteriores En este caso vamos a comentar las canciones que salen en The Legend of Zelda Breath of the Wild Que han aparecido en este pequeño teaser hacen referencias a canciones sobre todo de Ocarina of Time Pero también de otros videojuegos de la saga Estas canciones no las he descubierto yo pero si he querido traeros este vídeo para compartirlas con vosotros Estas canciones han estado circulando durante las últimas horas por internet y la verdad es que son realmente increíbles Y quería compartirlas con vosotros, disfrutad de ellas, let's go A punto Ahora entonces, debes acceder a las canciones sobre todo de Ocarina de Zelda Breath of the Wild Antes de pasar las canciones sobre todo el año Antes que allá de que hayaorgeñoro Antes de estar desch sometido Antes de estar muy遅ц Antes de que quise Ya No te pongas a celebrarlo.